¿Qué es la Escuela de Música Arezzo? Desde el primer momento que conocemos Trinity, nos pusimos a trabajar para adaptar nuestras programaciones a ello. Unos meses después de la inscripción y del registro, nos encontrábamos preparados para asumir el reto de la organización de exámenes. Fue también un reto motivar a los padres y alumnos, pero fue muy emocionante hacer la propuesta y contar con un gran interés y respaldo. En 2016 comenzamos con la organización de los primeros exámenes de instrumento, matriculando 27 alumnos. En 2017 ya fueron 50 y en 2018 51 de instrumento y 16 de teoría. En la actualidad estamos preparando la apertura a nuevas especialidades como folk y rock and pop. Si tuviera que decir por qué Trinity, lo resumiría en estas tres razones. Primero, por su flexibilidad en los estudios. No todos los cursos podemos trabajar igual de tiempo y calidad y es el alumno, aconsejado por el profesor, quien decide si se presenta a examen. En segundo lugar, porque supone un reto. La vida nos plantea retos y debemos acostumbrarnos a quitarles hierro y a afrontarlos. Y en tercer lugar, elegiría Trinity por certificar una actividad de ocio con estudios reglados. Las asignaturas que actualmente impartimos como centro Trinity son Theory of Music y práctica instrumental, de violín, piano y guitarra. Trinity Collets London nos aporta muchos aspectos positivos. Antes nuestro alumnado, a veces animado por nosotros mismos, sentía la necesidad de estudios certificados y desde que somos un centro examinador Trinity, hemos tenido que ampliar plantilla y limitar la oferta de plazas. Los profesores de escuelas Arezzo tienen a su disposición la programación Trinity y en ella se detalla y especifica qué contenidos y objetivos tenemos que alcanzar. Nos propone una serie de estudios, escalas y piezas que se van renovando y actualizando periódicamente. Además, el material específico es muy asequible, tanto económicamente como por la facilidad de comprarlo online. La mejor manera de saber que estamos trabajando bien es que cada vez tenemos más demanda cada curso. También nos avala los excelentes resultados e informes posteriores a la sesión de exámenes. Los profesores de escuelas Arezzo 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 Gracias.